Bueno, la idea de este video es que ustedes puedan ver cómo se organiza el electrodoméstico 3D que eligieron de su casa para dibujar en Autocad. Entonces, ese que estamos viendo aquí, que es un parlante que yo me encargué de hacer aquí en la sala, lo tengo dividido de esta manera, pero no significa, perdón, que se tiene que presentar igual. Lo primero que vamos a hacer es dividir estas ventanas en 4, pues voy a utilizar el comando "-vports", y le digo que esta ventana en la que estoy parado, a su vez, la voy a dividir en 2. Él pregunta si horizontal o vertical, yo le coloco vertical, y ahí ya quedó la división. Esta de acá le doy de nuevo, comando "-vports", y le digo que la voy a dividir en 2, vertical. Esta división que acabo de hacer, me va a servir para hacer una presentación, entonces la voy a coger de aquí, de las líneas, ustedes pueden modificarlo ahí, subirlo, bajarlo. Entonces, la idea es que, en estas ventanas, que deben quedar muy parejitas, muy simétricas, vamos a colocar, uno, vamos a colocar una vista isométrica. ¿Cuál? No sé, voy a escoger cualquiera, la amplío y la just. ¿Listo? Esperemos que haya. La idea es que se vea bien, ¿no? Entonces, digamos que haya. ¿Dónde está el comando zoom? Aquí. No sé por qué por ratito se le va a la imagen. Aquí voy a colocar la vista superior, entonces lo que hago es ampliarla. Aquí voy a colocar la vista lateral, la selecciono, y lo amplío. Y aquí voy a colocar la vista frontal. Y lo amplío. Entonces, démosle aquí, window. Y vamos a ver si le puedo quitar eso blanco. Bueno, no sé por qué, tiene como un error visual ahí, déjémoslo ahí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Esa ventana o esa presentación, supongamos que ya sea en perfectas condiciones, supongamos, porque en este momento me está mostrando un efecto, un error. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer esa captura. Me voy a parar en la única ventana en la que no estoy, en la que no quiero mostrar, que es acá la del render. Y la forma más clásica, más primitiva de hacer una captura de AutoCAD es darle imprimir pantalla. La tecla imprimir pantalla, le doy Windows, imprimir pantalla, y él hace una captura. Esa captura que acaba de hacer con Windows, imprimir pantalla, me voy a ir en ese momento a... Voy a abrir una aplicación que puede ser PowerPoint. ¿Ya? PowerPoint. Yo creo que es la más fácil de trabajar. Y en PowerPoint, voy a quitar eso. Conle cuidado, por favor. Voy a quitar eso, voy a quitar eso, y le voy a dar pegar. Cuando aparezca esa captura, lo que voy a hacer es que le voy a dar recortar, y dejo solamente las cuatro ventanas de la presentación que quiero. ¿Listo? Ahí está. Estas son las cuatro ventanas de la presentación que quiero. ¿Listo? Si quieren, le pueden colocar, perdón, un borde. Entonces voy a colocarle borde, grosor, S, color. Voy a colocarle el color negro. Listo. Ahí ya quedó. Voy a crear una nueva diapositiva. Y en esa nueva diapositiva, lo que voy a hacer, es que por un lado, voy a insertar la imagen. Insertar imagen. ¿Cuál es la imagen? Pues, la foto que en un principio tomé del electrodoméstico que pensaba dibujar. Entonces yo sé que lo tengo por aquí por descargas. Entonces busco la imagen, le voy a insertar. Aquí aparece. Entonces lo que pasa es que lo acomodo. Si quieren, le pueden colocar algún efecto, algún bordecito, decisión de ustedes. ¿Listo? Le voy a colocarle borde, grosor, le pongo grosor. Ahí está. Esa es la imagen. Y al lado de acá, voy a colocar el render. ¿De dónde estaco el render? Aquí viene la explicación de algo que de pronto no conocía. Esta es la ventana del render. Pues, esta es la ventana a la que yo pienso hacerle render. Entonces, si yo le doy render en este momento, si le escribo comando render, él va a hacer el proceso. Y el renderizado me lo va a hacer. Vamos a ver si me lo hace ahí en la ventana. O si me lo hace en la misma pantalla de AutoCAD. Allí lo hizo en la pantalla de AutoCAD. Si yo quiero guardar esa imagen, ¿qué puedo hacer? Tomarle captura. Si yo no le quiero dar, de pronto, captura, usted puede darle escape, un momentico. Demole escape. Y en el botón de render, que es ese, mírenlo aquí esa, de la barrita render, usted le dice que no quiere ver render en la pantalla de AutoCAD, sino que lo quiere ver en algo que se llama window, que es una ventana aparte. Entonces, cuando usted le dé window y le dé render, él va a abrir una ventana totalmente diferente, y en esa ventana totalmente diferente, va a comenzar a generar el render de esa ventana que usted tiene seleccionado. Seleccionado. ¿Ya? ¿Ustedes saben por qué quedó así? Porque resulta que antes de darle render, me paré en otra ventana totalmente diferente, miren, me vi que en esa. Voy a ubicarme en esa de acá. ¿Listo? Y voy a darle render de nuevo, y le doy render. Él va a comenzar de nuevo de cero, espérense que empiece. Y esa es la imagen que debo guardar. ¿Listo? Cuando él finalice su renderizado y llegue al 100%, lo que voy a hacer es que me voy a dirigir a ese botoncito de acá que tiene el disquet. El botoncito que tiene el disquet me permite guardar y colocarle el nombre que quiera. Entonces, simplemente le doy click allí, le asigno un nombre y busco un destino. Ejemplo. Click allí. Le digo que me lo guarde donde está la imagen que es en descargas. Entonces, descargas está por equipo. Descargase. Y le voy a decir que me lo guarde bajo el nombre de parlante, temporal, 05, PNG. Le digo que lo guarde. ¿Listo? Ok. Entonces, él acaba de guardar esa imagen. Yo puedo cerrarlo. Él tiene su propio botón de guardado. Puedo cerrarlo. Me voy para PowerPoint. Y en PowerPoint le doy insertar, imagen. Busco la imagen en el dispositivo. Aquí está. Le doy insertar. Y ella aparece. Cuando aparezca, pues busco la forma de que se asemeje a la otra. Entonces, voy a darle recortar. Le quito un pedacito para que quede más preciso. Le quito de acá. Le quito de aquí. Y le doy click por acá. Le selecciono un borde. A ver, veo. Démosle grosor. Pongámosle tres. Pongámosle grosor. Cuatro. Listo. Entonces, en este momento tengo dos hojas. ¿Listo? Dos hojas que tengo que aprovechar al máximo. La hoja de acá tiene las vistas en conceptual. Isométrica, superior, lateral y frontal. La vista de acá tiene la foto real y el render. ¿Listo? La foto real y el render. En este momento no hay una explicación de profe. Cómo hago un render. Profe, cómo le pongo materiales. Porque resulta que ese video ya se hizo. Ese video estaba al final de cuando estábamos haciendo la maqueta del segundo periodo. Cómo crear un render, cómo colocar luces, cómo aplicar materiales. Si alguien se perdió ese capítulo, por X o Y razón, yo se los comparto nuevamente para que lo puedan ver. Por eso esa explicación de hoy no tiene ni cómo colocar materiales, ni cómo colocar renders, ni cómo graduar texturas, ni nada de eso. Porque ya se había hecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le falta a eso? A eso le faltan solamente dos cositas. Insertar un texto borar. Y digamos que voy a utilizar ese que está como simpático. Y le voy a colocar un nombre de ejemplo. O sea, a ese le voy a colocar, digamos que 9-1, suponiendo que está en 9-1. Y voy a colocarle de LucumillonEdward. Suponiendo que ese muchacho pertenece a ese salón. ¿Listo? Esa es la manera más sencilla de presentarlo. Porque usted a eso le puede colocar un relleno. Por ejemplo, coloquemosle el relleno al texto. Bueno, no tan llamativo tampoco. Digamos que ahí puede acomodar el texto. En PowerPoint ustedes tienen muchas herramientas. Porque usted en PowerPoint puede colocarle a esa imagen. Por ejemplo, le puede colocar formatos. Le puede colocar sombreados. Le puede colocar bordes. Le puede colocar reflejos. Le puede colocar difuminado de los bordes. Le puede colocar diferentes marcos que ya existen en el mismo PowerPoint. ¿Listo? Entonces yo puedo decirle a ese y a ese voy a colocarle eso. Voy a colocarle efectos. No sé si conocen los efectos. Pero usted puede colocarle un iluminado al borde. ¿Ya? Usted puede colocarle un reflejo. Un reflejo. O una reflexión a la imagen. Ustedes miren que ahí ya tiene el reflejo. O la reflexión a la imagen. Se puede colocarle todos los efectos que quiera a eso. Son herramientas propias de PowerPoint. Cuando usted termine esto. Suponiendo que ya su trabajo está hecho. Está terminado. Yo cuadro eso por tamaño porque está muy grande. Digamos que 32. Y así vemoslo acá. Listo. Supongamos que ese es el trabajo del joven. Yonedo Alucumí del grado 9.1. Voy a darle control C y también lo pongo acá. Pegar. Yonedo Alucumí del grado 9.1. Suponiendo que ya termine. Y que esto es lo que voy a entregar. Que ese es mi trabajo. Lo último que falta por hacer. Es que usted no va a entregar un trabajo de PowerPoint. No. Tampoco. ¿Quién dijo? Ay no. Dele guardar y traiga el trabajo de PowerPoint. No. Lo último que tiene que hacer es darle archivo. Guardar como. ¿Listo? Después de darle archivo. Guardar como. Usted busca donde lo quiere guardar. Digamos que lo quiero guardar en la misma carpeta de descargas donde estoy dejando todo. Descargas. Ya. Pero abajo del nombre. Digamos que se va a llamar parlante. Abajo del nombre. Usted va a escribir o va a seleccionar. Perdón. Algunas de estas dos opciones. Formato de intercambio. JPG. Que es formato de imagen. O formato de gráficos de redes portátiles. PNG. La imagen más poderosa y más liviana es la PNG. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar ahí PNG. Y le digo guardar parlante bajo el nombre de o bajo el formato PNG. Entonces él no me va a guardar una presentación de PowerPoint. No. Cuando yo le dé guardar, él me va a preguntar si quiero guardar una diapositiva o todas las diapositivas. Yo le digo todas las diapositivas. Ya. Aceptar. Y cuando yo venga a descargas. Van a ver lo que voy a encontrar. Descargas. Me voy a encontrar una carpeta que se llama parlante. Y dentro de esa carpeta que se llama parlante. Voy a encontrarme dos diapositivas supuestamente que son imágenes. La primera imagen. Me muestra eso. ¿Listo? Cerremos. Cerremos. Y la segunda imagen. Me muestra eso. ¿Ya? Esas son las dos imágenes que ustedes van a generar. Ahora. ¿Qué van a ganar haciendo este trabajo? Lo tengo por aquí abierto porque todo tiene un propósito. Resulta que en este periodo hay cinco notas. UCS. Y revolve. Ya lo hicimos. Pero hay algo que se llama maqueta 3D. No lo vamos a hacer porque se supone que ya lo hicimos el periodo pasado. Lo cambiamos fue por electrodoméstico 3D. Y hay otra nota que se llama materiales. Lo que voy a hacer es que. El trabajo les va a permitir sacar las dos notas. Maqueta 3D. Que sería electrodoméstico 3D. Y materiales. Porque eso que les voy a mostrar. Era lo que hacían el año pasado para materiales. Aprovechaban toda la explicación de revolve. Y todos los ejercicios que hicimos en algún momento de revolve. Y les tocaba hacer. La botella. La copa. La lámpara. El ajedrez. Y la mesita. Y a todos ponerles materiales. A todos organizarlos en un solo ambiente. ¿Ya? Y con eso se sacaba la nota de materiales. Entonces la idea es que no tengan que hacer dos trabajos. O dos exámenes. Sino que con uno solo. Salgan de ambos. Entonces. De ese trabajo se van a sacar dos notas. Por eso son. Dos cosas totalmente diferentes. Si ustedes se ponen a pensar. Mientras lo de acá. Te muestra. El objeto hecho en 3D. Lo de acá. Te muestra. El uso. Y la utilización de materiales. Para cuando es el trabajo. Jóvenes de noveno. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. Estas dos hojitas. Estas dos hojitas que están viendo aquí. Deben estar. Listas. Para la otra semana. ¿Listo? Para todos aquellos que pensaban que el trabajo se entregaba esa semana. Y que tenía que ser hoy, mañana. O quizás pasado mañana. Porque yo les había dicho que era para la otra semana. Y se los dije la semana pasada. Van a tener una semana más. Porque ahora resulta que lo tienen que organizar de esa manera. Y lo deben imprimir. Y les va a permitir ganar dos notas. Hay un contra, ¿no? Si a alguien le da pereza y dice. Yo no lo hago. Va a perder dos notas. ¿Ya? Porque la otra sería que, listo. Yo pierdo dos notas. Pero entonces luego me deja hacer la mesita con los materiales. Me parece una bobada. Así que con una podía sacarlas todas. Entonces. De otra forma podría decirles. No. El que lo entregue va a sacar 10. Y va a darle 10 puntos para que lo ponga en la nota. Maquíllalo como quiera. Pero el significado es lo mismo. Le permite ganar dos notas. ¿Ya? Los que en este momento están de pronto reportados. Pueden evitar eso. Porque van a tener dos notas positivas. Lo único que va a quedar después pendiente. Va a ser de pronto la elaboración del mueble 3D. Y el fillet. Que eso todavía no lo hemos evaluado. Entonces. Esa es la información. Deben imprimirlo. Son dos hojitas. Se imprime en cuarto de pliego. Aquí en el. Aquí en la sala de sistemas. Ya tengo el espacio reservado. Para colocar solamente los mejores trabajos. Vea. En noveno hay casi 150 estudiantes. Más o menos. Y aquí en esta pared. Ya le hice el cálculo. No caben más de 50. Y son bastantes. O sea que ahí solamente van a estar lo mejor de lo mejor. Si usted quiere su ratico de champú. Póngale bien su grado y su nombre. Y haga algo bien bonito. Para que todos los grados que entran a esta sala. Sexos, octavos y demás. Puedan ver ahí en la pared su trabajo bien bonito. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud hace ahí? No la necesitan poner en AutoCAD. Me preguntan de cómo. ¿Cómo hace para colocar la imagen en AutoCAD? Yo lo había hecho. Voy a abrir acá. Control Z, Control Z. Voy a devolverme hasta donde pueda. Resulta que yo lo había hecho en AutoCAD y había puesto una imagen ahí. Voy a volverme hasta antes de borrarla. Y trato de ponerla nuevamente. Aquí dividí. Y por acá. A ver, por acá está la imagen. Ahí está. ¿Esa imagen cómo la puse? ¿Cómo la puse? ¿Con insert la imagen? No, insert sí. A la hora la verdad sí. Insert. Acá hay otra que llama imagen. Razer. La seleccionas. Él te permite buscar dónde está la imagen. Yo sé que está por aquí en descarga. Vamos a ver cuál de esa es. Esa. Abrir. Le doy OK. Y él me permite pegarla en el lugar que yo quiera. Por ejemplo, digamos que por aquí. Yo doy click. El problema es que me puede salir muy grande. O muy pequeña. Y a mí me toca comenzar a jugar con el tamaño. Pero si yo la pongo aquí. Me puede salir grande. Y luego me toca comenzar a ampliar o disminuir el tamaño de la misma imagen. Pero bueno. No quiero hacer más largo el video. La explicación es del trabajo. De cómo lo deben hacer. Tienen hasta la otra semana. La otra semana en fecha puntual es. 21, 22 o 20. Dependiendo qué día de esa semana les toque clase. Si ustedes tienen clase hasta el miércoles. El 20. Si tienen clase hasta el jueves. El 21. Y si su última clase de la semana es el viernes. El 22. De marzo de la próxima semana. Traten de hacerlo bien bonito. Y ojalá que podamos obtener buenos resultados de eso.